Saludos, buenos días, bienvenidos al Miro Informativo. Hoy estamos a lunes, es 5 de agosto de 2024. Hoy es el día de la Virgen de las Nieves, así que muchas felicidades a todas las nieves que nos están escuchando. También sé que sí está en el Guijuela de Ciudad Rodrigo. Me encuentro aquí en la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo, en este Miro Informativo, que hoy estamos haciendo un poquito más tarde del habitual. Bueno, y me gustaría que vierais cómo están las banderas a media asta en el día de hoy, y es una señal de luto. Y esto es así porque este fin de semana ha fallecido el que fuera el primer alcalde de la democracia en Ciudad Rodrigo, Manuel Sánchez Zarjona, que ha fallecido. Y entonces, precisamente aquí a la una de la tarde, está previsto el entierro en la iglesia de San Pedro San Isidoro, y antes pasaba por aquí el ceretro de Manuel Delgado Sánchez Zarjona, con el objetivo de realizar un acto. Este acto protocolario que, además, precisamente están ya preparando, por lo que estoy viendo yo, por aquí, están preparándolo. Es un acto protocolario en el que el actual alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias Caridad, pondrá sobre el ceretro tres claveles, símbolo de las tres columnas de Ciudad Rodrigo, y además el reloj suelto, al que vais a ver desde aquí, ¿veis? El reloj suelto tocará, precisamente, como una señal de despedida y de duelo. Y, como os digo, pues, en su memoria también están las banderas hoy de la Casa Consistorial a media hasta. Si queréis leer algo más sobre su recorrido y también un artículo que ha escrito esta mañana, el que también fue el alcalde y senador Miguel Cicebrián, lo podéis hacer en noticiasciudadrodrigo.com. Os voy a saludar y os cuento otras noticias, otras informaciones que tienen que ver con Ciudad Rodrigo. Me voy por aquí, por la calle San Juan, que habrá menos jaleo. Hola, muy buenas. Dice, saludos desde la carretera A50, camino de Miróbriga, o sea que también va a estar... ¡Hasta luego, Óscar! También estará el que fuera alcalde de Ciudad Rodrigo también, Miguel Cicebrián, en este acto, que va a tener lugar, como os digo, a la una de la tarde. Y Esther de La Paz, muchos saludos. Me voy por aquí, por la calle Correo Viejo, que me escucharéis mejor, y os cuento otras cosas que tienen también que ver con la actualidad mirobrigense. Por ejemplo, hola, Néstor. Muy buenas, desde Soria nos habla. Buenos días, descanse en paz, saludos para todos. Y Mari Martín también. Bueno, pues os cuento algunas cosas que tienen que ver con la actualidad mirobrigense. ¡Hasta luego! Luego os digo. Y bueno, pues simplemente deciros que en este rinconcito tan chulo que tiene aquí el Cerscandil, nos vamos a poner. Bueno, os comento. Es que a mí esto siempre me recuerda que yo estuve trabajando aquí, veréis, la COPE estuvo durante cuatro años aquí. Entonces yo venía por aquí habitualmente porque trabajé en la COPE Ciudad Rodrigo durante bastante tiempo. Y estaba ahí situada. Entonces venir aquí me trae ese recuerdo. A ver, os comento más cosas. Este fin de semana han sido las fiestas de la Asociación de Vecinos del Valle de San Martín y del Puente. Si tenéis galerías fotográficas y un vídeo también precisamente sobre cómo fue el pregón del Valle de San Martín, lo tenéis en noticiarciudadrodrigo.com. También estuvimos en las fiestas de Serradilla del Llano. Estuvimos el sábado por la noche en estas fiestas. No os lo podéis perder. Hay una galería fotográfica sobre las laquillas que también está muy interesante. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Y que también está muy interesante, ¿vale? Que estuvimos ayer en las vaquillas nocturnas que hubo en Serradilla del Llano. Y ayer por la tarde estuvimos en Agallas y tenéis toda una galería fotográfica. Y esta mañana también colgaremos un vídeo sobre cómo fue el desfile de disfraces y el concurso de disfraces con el que se iniciaron las fiestas del Cristo del Buen Suceso, que se celebra precisamente mañana en Agallas. Hoy tienen vaquillas a partir de las 7 de la tarde en esta localidad, en Agallas. Y la semana la verdad es que se presenta muy llena, muy cargada de contenido. Estamos en la víspera del Martes Chico. Esta noche es el pregón del Martes Chico en la zona de La Glorieta. Y este pregón lo va a dar Maza, que es el capitán del Ciudad Rodrigo Club de Fútbol. Así que os animo a todos a verlo, a participar. Y si es con camiseta del Ciudad Rodrigo Club de Fútbol, mejor que mejor, ¿no? Para que estemos todos ahí apoyando a Maza en esta apertura del Martes Chico, que mañana se celebrará en la zona comercial La Glorieta, con 155 puestos que se van a instalar. Entre ellos, el nuestro, que ya sabéis que haremos desde nuestro local, en la calle San Fernando, un programa en directo y que además podéis participar en ese sorteo de camisetas y de libros que vamos a tener a la puerta de nuestro local, ¿vale? Así que una cosa más. También este fin de semana ha sido el torneo de pádel. Tenéis también fotografías y resultados en nuestra página web. Ha sido el concurso de faena de Doma y faenas de campo. También tenéis fotografía y resultados en nuestra web, además con toda la clasificación y toda la puntuación. Y además, pues, bueno, se me olvidarán cosas. Pero que sepáis que tenéis toda la información en noticiasciudarodrigo.com Y nada, que tengáis un día genial y estupendo. Yo me despido y disfrutad, ¿vale? Venga, que ahora en Ciudad Rodrigo hay miles de cosas esta semana y yo mañana las iré contando. Que sepáis que el directo lo tenemos desde las 11 hasta la 1 de la tarde allí, ¿vale? Pero que vamos a estar durante todo el tiempo con nuestro puesto vendiendo camisetas y libros. ¡Adiós! Besos y sonrisas. A ver, me despido aquí. Mira, con estos, la cruz de Malta, estos escudos tan chulos que tenemos aquí, estas dobelas tan chulas que hay en esta esquinita de la calle Correo Viejo. ¡Adiós!